Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hoy os traigo otro de los rifles que lucha por estar dentro del meta Y estoy hablando de la QBZ que va bastante, bastante bien Por ejemplo, mata más rápido que la C58 y la Krieg Y tiene un tiempo para matar muy similar a la Pharah y la M2 Aunque mata un poco más lento que estas dos Y la estuve probando con la mira por 4 ya que tiene poco retroceso Pero no me acabo de convencer del todo ya que había veces que se movía demasiado Y lo mejor para la QBZ es la mira por 3 Pero aún así va bastante bien y creo que puede estar dentro del meta Ya que tiene buena cadencia, apunta bastante rápido, buen daño, buena movilidad Incluso es muy buen complemento de sniper ya que tiene un muy buen daño los primeros 30 metros Incluso más daño que la M2 de cerca Así que hoy os traigo una partidita con el combo OTS y QBZ Que os dejaré por aquí como las tenía configuradas Así que nada gente, os digo con la partidita Espero que os guste y... Let's go 12.000, 14.000 Vamos a poner el heli ¿Me escucháis bajo? ¡Toma! 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 Hola, 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 hola ¿Me escucháis bien? ¿Bajo o bien? Lo guardo porque no hay nadie aquí Que al micro a veces me troleo un poco Así es, buena persona Let's go Helicóptero, nice Tiro uva Un tío ahí Campeando a tope Voy de acompañarte Un aquí en naranja Este está en segunda Vamos a poner Bounty Está en segunda el tío, eh Ah, queremos ir a por este, eh Eh Aquí hay tres, vamos a azul Vamos a poner ¿Dónde que hay, eh? A mi rival Entonces tenemos para otro A.V, eh ¡Ojo! ¿Otropeo pasta? ¿Adi, Diana? Yo soy piloto, eh Compre, 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 compre Yo, compre, yo, compre Yo, compre, yo, compre Yo, compre, yo, te voy a ir a por este traseo Hostia, la plaqueta tú, de gratis Eso está bugueado Venga, hecho Están arriba del edificio Arriba de la derecha Se han tirado, se han tirado No, con la gorra No, dos aquí, dos aquí, dos aquí Matido Falta ese Muerto Disparan Disparan otros desde el colegio Vale Les va la fiesta a esos, eh Sí, 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 sí Aquí están Espera, bajo y... ¿Atención? ¿Apuntan en segunda? ¿Apuntan en Slipper? No sé No, 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 en segunda no están Están más lejos, están detrás del colegio, ¿no? ¿Ateno que en Slipper? Han comprado armas, han comprado armas Pilla altura Bueno, no, la pilla el 100 con el helicóptero Ah Sí, por abajo Pilla vosotros el high Uno batido Detrás del coche de la derecha Otro down Otro down Ahí está, ahí está Lordas el equipo Hay una torta, eh Cuidado Hostias ¡LUEBA IMMOD! LUEBA IMMOD! NO! Me ha desintegrado en un segundo No, no, nada Hombre, un hacker con una palo Hombre, un hacker con una moto voladora Eso sí que nada No me encuentro en englobazo, ¿eh? Todavía De verdad, vamos Yo tengo uno OV, ¿eh? Yo tengo otro guardado ¿Me habéis dejado? No, me pillo yo Hay mil pavos Vámonos Ahora tiro yo el OV Uno en el aire Me bajo aquí ¿Cae el picado el tío? Bueno, el picado no cae Gente por train, ¿eh? Yo me voy pa' train Gente por train, aquí hay Recógeme, si vas pa' train, cheto Voy naranja, voy naranja Vale, vale Yo no sé, si vas pa' train Sí, 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 vamos Vale, vale, vale Derecha, ¿no? Derecha o izquierda Aquí, aquí, sí, sí, hay verde, 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 verde Mucha gente verde Están abajo aparte Vale, aquí en la pasarela no hay nadie Abajo por aquí Eh, tenéis un A-V, tú, ¿ven? ¿Tú, ven? ¿Tú, ven? ¿Tú, ven? ¿Tú, ven? ¿Tú, ven? Me ha batido Me han visto Tren, tren, están dentro del tren De este tren Me ha batido Nos queda otro más, eh Ahí adelante Vale No lo veo Yo tampoco Va subiendo por las caderas Luego Vamos, silencio Son dos Han salido Han cerrado Izquierda Se mete puerta Se ha metido Se ha metido uno, ¿no? Por eso No, 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 no No han entrado Ah, no eran dos, has dicho Estrocha el eco Ah, pues ahí ya ¿Me podréis recoger ¿Me podréis recoger con un coche? Sí, yo voy a pillar un A-V Tiene el borde Me va a pillar otro medio, seguro, eh Vale, va el Cheto Yo pido A-V Y os pillo info Ya han revivido por aquí, Cheto Por naranja Vale, te recojo Vamos para allá ¿O qué? ¿Espalda? ¿Te dispara uno? A mí no, a mí no, eh Ponga esa de naranja Que estoy picándose entre ella Habría que ir para la derecha, ¿no? Hostia, hay gente a la derecha también Hostia Esa es una blaquilísima Como nos paramos allí Si queréis ir para verde Yo voy a cerrar a los de verde Vamos a gasolinera Vamos a gasolinera Cerramos entre ellas de gasofa Vale No me quedo por aquel en el lateral Ah, desde aquí estamos bien Están pegando duro, eh Tuneo al fondo Tuneado uno No veo a nadie Se habrá tumbado Tuneado, eh ¿Qué es esto, tú? ¿Qué ha pasado? What the fuck? Qué raro O sea, que la mujer estaba muerto, tú Venían dos por derecha, gente O sea, güey Sí, muero, 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 muero Uno batido Ojo al disparar, por favor ¿Y otro? Venían por la derecha Pero como la zona es muy rápida Y no tenían vehículo Han muerto Vale, hay bastante gente Poli Voy a puse al de poli yo con silencio Vale A ver si no lo matamos antes Sale Ha batido Otro por detrás de poli Va a subir arriba Otro res este Otro por abajo Apuntan con el sniper al otro Vale Voy a subir a ver si puedo rematarlo ¿El otro? No tenéis arriba ahí, parece No, no tenéis pinta En el muro En la esquina del muro Muerto Vale, lo veo Bueno Un coche al fondo a la derecha Un paraca Paraqueado Naranja Coche Ya por la derecha Va con los tíos En el coche Bueno, paraqueado Buen culad El Che, tú de tres años Me voy a quedar aquí Eh, corriendo en la tienda Que me voy a poner unos OVs y eso Tenemos bastante dinero En la caja ¿Quién está aquí delante? Delante, no está En la caja En la caja, en la caja, en la caja En la caja Es para el random yo ¿Tiro que te ha ayudado? Eh... ¿Tiro a OV? Estar retrocediendo seguro En la caja será allí El poder de la seda que se llevara su equipo Pidáte un... Pidáte un autorred si queréis Toma Ah, vale Yo le he tirado de una gacheta Pidáte un autorred si quiere Vale Vale Marco gente Aquí gente Naranja Yo iría Yo pusheaba verde Luego miraba la espalda Que los tienen que entrar esos Sí, los del bounty se van a pelear Sí, los del bounty no... Estamos muy lejos Los de naranja no podemos ir Es posible Los de verde... Verde Nos pueden joder con... Si tienen sniper nos joden Verde y cerramos ¿Otro desciende? ¿Otro desciende? Vale Algo aquí otro Pegándose Esto es un tío No sé si está en la casa o no Sí De locos tú Me disparan con snipers Desde satélite ¿Satélite? Está leto de aquí abajo Espera ¿Y la anterior de ahora? UAV aliado encima Comenzamos el barrilo de radar Yo tengo tres en la casa, ¿eh? Yo tengo una cerca Pero no sé dónde está ¿Lo has matado ya, güey? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Hostias, no hay dinero, tú Espera Buah, se me han tirado dos tíos desde Highground, a por mí Hay uno de los satélites con Krieg y fuerza vulnerante Punto azul Yo si puedo cerrar a estos Ah no, no salió bien, me ha creado que salió Mi Lul no se puede coger Win mató, no sé por dónde mató a esos cuatro Yo he matado dos aquí ahora, pero están en zona No, los otros En la casa, en las casas Desde la torre, un Swimper desde la torre me apunta No sé dónde salió de esta No, 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 en esa, en verde Campeando la torre, eh, una party Que se van a quedar fuera de la siguiente zona Por eso decía no pushear esto, porque ahora joden mucho No, que no nos den Vale, en verde hay gente, en verde tenés armas En verde armas Joder, pesados tío He dejado el camión aquí Clavadices No hay nadie Han vivido en la tienda extra allí En verde A la izquierda tenemos que No tenemos un tío en verde, eh Tengo Game Boy, no marca nada Tengo un poco He echado un ojo rápido Hoy tanto que hay un tío Hay un tío cien por cien, eh ¿Eh? Buah, ¿cómo lo he escuchado desde tan lejos, tú? Yo tengo placa, yo no tengo placa, eh Yo tengo cuatro Naranja y un tío encima Justo encima Vale O sea, ahí estamos bien No sé Vamos a jugar safe Si quieres Ok Necesitaría placas Vale, pues vente conmigo si quieres Oh, voy yo Voy yo, voy yo Sí, sí En naranja me están mirando, eh Toma, te las tiro Son dos Uno ha traqueado O sea, no ha quedado Toma, te tiro un par Vale Son dos más En naranja Estos encima del todo Ah, que eso es el cadáver, tú Sí, falta un calvo Y otro Nos han disparado, eh Sí, sí ¿Naranja? Hay uno que Creo que están disparados De la izquierda de naranja Se la ha quedado el de naranja ¿Una Noel? Eh, desde el bosque Patido ¡Guau! Mira naranja Tío, se ha enfadado, eh Eh, desde el bosque, eh También, Eni Desde aquí Desde verde No veo a nadie Pero No veo a nadie Han abierto, han abierto Han abierto Han abierto Han abierto Otro más Otro más, eh Por favor Súbeme placas, Eni Bueno Hostia Buena ¿Necesitas? No, yo voy bien No lo he pillado a este Se ha pillado humo Por si acaso En el bosque Queda gente segura En el bosque, eh En el bosque Tienen que estar En el del nivel Abajo O sea Gente, gente, gente Abajo, sí Por fuera Está Ha sonado la arenilla Ven, Teni Ven, ven, ven Salta por aquí Salta por aquí Ven Dentro, dentro, dentro Los abatidos Ahí arriba hay loot, eh Han matado un tío arriba Hay que moverse, Eni Otro o dos equipos Vale, me muevo un poco Voy derecha yo ¿Quieres ir derecha? Yo iría por Bosque, ¿no? Ven, ven Vamos, bosque Si quieres, los dos Estoy jugando lento Estoy jugando lento Papilla de info Por si trata alguno O algo Vale Aquí parece que no hay nadie En naranja parece que no hay nadie Creo que he visto uno Arriba, arriba Sí, tal, lo he visto Arriba Aquí hay dos, eh Son tres, son tres Vale, son tres Y uno en el bosque Entonces Oh, ahí para otro Abajo derecha Creo que están los cuatro ahí Sí Tiro humo Vale Vale Tengo caja de munición Tiro más humo Un momento Cambio Vale No tengo C4 Y nada yo, eh Te va a posear ¿Cómo? ¿Me ha dado? ¿Me da el otro? Tira el molo todo Tira el molo Lo quemas ¿Me curo? Gracias Eh, no paran de Me han tirado de todo Me han tirado piñas Y de todo Bueno El de camión es el solo Oh Ah, que Buah, la piña Que me ha tirado Tú Ha ganado el solo No me lo puedo creer No me lo puedo creer